Música 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 Pero la vida llegó, tantas tropas bajó y a Rodolfo lo eligió por un niño gran año. Trece años que estamos cumpliendo, trece años de una labor muy constructiva, a retos y asumir grandes responsabilidades por la educación de nuestros pequeños en el Valle Chicano. La educación es lo primordial para el ser humano empezando desde la iniciar, profesor. Hoy en día es una nueva forma de hacer educación dentro del seno de la institución educativa que es el Colegio de Ciencias Arquímedes. Es una gran responsabilidad para nosotros, pero nosotros lo asumimos y aplicamos las nuevas técnicas de la educación formativa para nuestros pequeños. En este caso, estamos en el ambiente de nivel inicial. ¿El apoyo importante también de los padres de familia? Definitivamente, los padres de familia son los actores principales, es un aliado perfecto para poder nosotros entrar a lo que es a la formación en educación para nuestros pequeños. Profesor, hoy iniciando ya sus actividades, ¿cuáles son los empleados? Bueno, hemos iniciado con ambientación de aulas, alusivos a la Navidad. Hoy día, viernes en la tarde, estamos también con un concurso de talentos artísticos de todos nuestros niños de nuestro Colegio de Ciencias Arquímedes. También se va a coronar a la reina y al míster Arquímedes hoy día en la Plaza de Armas a partir de las seis de la tarde. Quedan invitados todos nuestros padres de familia, o sea, toda la comunidad educativa de nuestro Colegio de Ciencias Arquímedes a partir de hoy día y toda la semana a participar en los desfiles que vamos a hacer en los pasacalles, en los concursos internos. Y también vamos a salir por la parte externa de nuestro Colegio de Ciencias Arquímedes a desfilar y hacer algo muy lindo y bonito que se merecen nuestros niños en celebrar 13 años de vida institucional de nuestro Colegio de Ciencias Arquímedes. Tele3 estará presente ahí, conviendo estos actos. Gracias a Tele3 por darnos la oportunidad de llegar a toda la teleaudiencia y poder comunicarnos con sus teleaudiencias y decir pues que Arquímedes está con nosotros y Arquímedes seguirá apostando por la educación y agradecer definitivamente a sus padres de familia, a los papás, a los mamás, que son una gran confianza y asumimos esa responsabilidad para formar y educar a sus hijos en un futuro no muy lejano, el ingreso a la universidad. Que vivan los 13 años. Están visitando nuestro jardín para que vean lo hermoso que está nuestro jardín. Él está entrando a las aulas de 3, 4, 25 años para ver cómo han ambientado ustedes. ¿Qué estamos celebrando, chicos? Navidad. La Navidad. ¿Y qué es la Navidad para ustedes? Amor. 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 Y. Tranquilidad. Felicidad. ¿Y quién no hacía Navidad? Porque yo no me acuerdo. Jesús. Jesús, ¿verdad? ¿Y quién era la madre de Jesús? María. 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 Ay, pero hubo un ángel. No sé de dónde bajó. Miki, ¿te acuerdas de dónde bajó? El cielo. Ay, Miki. ¿Y qué le dijo el ángel a María? El ángel. 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 ¡Gracias por ver el video!